El negro, el negro, perra su mazorca 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 ¿Qué pasó mis amigas? Aquí está mi amigo El Borre de la Cota Saludándoles, fíjese que yo pensé que estaba loco Pero no, no mames, llegué al Distrito Federal y ahí me de cuenta que no estoy loco No, 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 ay que más loco, su pinche madre Aquí no mames, aquí hay donde queda Entonces fíjese que yo entré en esa estación que se llama El Metro, a su pinche un vagón grandote ahí, me metí a la madre, como es esa cosa, aquí la gente se para muy temprano anda corriendo, anda para allá, no le da tiempo de nada, y las muchachas en el vagón se van maquillando, yo vi a una a la madre, no mames, entró pero feísima, no mames, pero fea la metrana, si fin que cara de chambo a su pinche madre hasta su taba pues, no mames entró, a la madre, y en tres estaciones, en tres estaciones, a su pinche se maquilló, no mames cuando salió, a la madre estaba bien buena lo digo, yo lo que voy a hacer es traer a mi vieja la voy a meter en el vagón, y a ver si en tres estaciones se compone el negro, el negro vela su mazorca el negro, el negro vela su mazorca el negro, el negro vela su mazorca hay en las costas de Oaxaca vive un negro conocido tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe siempre vela su mazorca ay 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 siempre vela su mazorca ay 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 Siempre te la sumas orde, ay, 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 ay